Eh, desafortunadamente lo que va a quedar de todo esto va a ser una familia chape de... Híjole, ahora sí esto ya se pone cada vez más fuerte. Juan Rivera no se quedó de brazos cruzados y reaccionó ante aquellas personas que señalan a su esposa de ser la responsable de que Juan no haga las fases con algunos miembros de su familia, como su hermano Lupillo Rivera y los hijos de la cantante Jenny Rivera. Con todo este contratiempo familiar, los Rivera están en boca de todos. Todo esto se desató cuando el pasado 5 de enero, Chiquis Rivera, a través de un video, señaló a sus tíos Juan y Rosy Rivera de haberle pedido a sus hermanos una enorme cantidad de dinero para dejar sus respectivos puestos en la empresa de Jenny Rivera. Además, Chiquis señaló a una persona de supuestamente haberse llevado más de 80 mil dólares, sin permiso de la empresa de la diva de la banda. Chiquis aseguró que esta persona era alguien muy cercano a Rosy. Por esta razón, Juan Rivera ha sido señalado en múltiples ocasiones. Y es que muchos seguidores lo señalan. Literalmente de ******. Sin embargo, estos señalamientos ya fueron más allá y ahora se están yendo en contra de su esposa Brenda. Por su presunta participación en esta contienda familiar, muchísimos seguidores están llamando a Brenda. Como esa figurita roja con cuernos y que es bastante mala. A través de las redes sociales de Juan, una seguidora le señaló que un supuesto psíquico había hablado sobre ella. Ese comentario dice lo siguiente. Ella es el mismo diablo. Juan, ella es mal para ti. Que tu hogar es puro negro y que tú ya no puedes arreglar el hogar. Ella es la que no deja que tú hagas las paces con tu familia. Ante esto, el también cantante le respondió específicamente a esta seguidora. Ja, 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 chulada. Yo no veo esas cosas porque son igual de falsas que el chupacabras. Aunque en las últimas semanas el también productor ha sido blanco de fuertes señalamientos. Hay quienes todavía le muestran su apoyo a él y a su esposa Brenda. En varios comentarios algunos seguidores le han demostrado. Como su propia familia tiene sentimientos muy fuertes en contra de ellos. Sin embargo, Brenda siempre estará a su lado. Acerca de cómo se siente ante todos estos señalamientos, Juan respondió. La neta, ja, 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 no hay bronca. Yo aquí tranquis. El nombre de Brenda Rivera también tomó muchísima fuerza. Después de que Jenica López, hija de Jenny, insistió en su cuenta de Twitter que supuestamente Brenda y Juan le habían hecho fuertes advertencias. El pasado lunes 10 de enero, Jenica dio a conocer a través de su cuenta. Palabra por palabra lo que supuestamente Brenda le dio a conocer como advertencia. Sobre esto, la joven escribió. Deberías tener miedo. Quiero ir a buscarte y joderte para mostrarte un poco de respeto. Niña malagradecida. Precisamente a través de una rueda de prensa, Juan Rivera habló acerca de este comentario. Él le quiso dar a conocer de una manera directa a sus sobrinos. Que si eso en verdad fue cierto. Que pusieran una orden de restricción en su contra y en contra de su esposa. Esto claro, si en verdad existió. Esa supuesta advertencia. Con sus propias palabras, en esa rueda de prensa, Juan aseguró. Pongan un reclamo y orden de restricción contra mi mujer y mis hijos si lo hicimos. Por favor, las redes sociales no es todo en la vida. No quieran levantar f***s. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.